Para mi Bogotá Bogotá, tierra que viva, yo te sueño cada día Luz y uno, desde mi gente como un pueblo diferente Cojo mi carro de mañanita, que mala suerte pincha o está Que llego tarde pa' mi trabajo, si no aparezco se acaba el pan Primero el hueco, después la zorra, en este taxi no avanzó nada Acelera como montaña, le digo hermano, no aguanto más Coge la treinta por la Caracas, por el cartucho que más me da Bogotá, tierra querida, yo te sueño cada día Luz y uno, desde mi gente como un pueblo diferente Suena en la radio el tema de Mocla Cierro los ojos pa' no pensar Cuando de pronto dicen la hora Y es que ay Dios mío, que tarde está ¿Cómo es posible que una bruseta Encontra vía y atravesa De este tranco no se salva nadie Ni el presidente, ni el mapoleta Oiga mi hermano, si acaso Mocos Que pedaleando, cambia bicicleta Bogotá, tierra querida, yo te sueño cada día Luz puló, desde mi gente como un pueblo diferente Bajo del taxi busco un atajo Me pongo a pilas a caminar Lo que me encuentro es con un atraco Que mis bolsillos van a vaciar Miro pa' un lado, miro pa'l otro El tranmilenio me va a salvar Llego al trabajo, no ha pasado nada Me tomo un tinto y a caminar Y por la noche allá en la casita Con la novena para olvidar Escucha la salsa, que se hace en Bogotá Palo pa' rumba Bogotá, Bogotá, Bogotá Yo me voy fallar, yo me quedo en Bogotá Ven a Bogotá pa' gozar la rumba buena Palo pa' rumba, te la toca donde quieras Bogotá, Bogotá, Bogotá Yo me voy fallar, yo me quedo en Bogotá La casa de Bolívar debes conocer Y del temón cerrar, te veré el atardecer Bogotá, Bogotá, Bogotá Yo me voy fallar, yo me quedo en Bogotá La chicha en el chorro tú vas a probar Paso en la candelaria, un toque colonial Bogotá, Bogotá, Bogotá Yo me voy fallar, yo me quedo en Bogotá Es la capital de Colombia entera Si tú conoces Bogotá seguro que te quedas Bogotá, Bogotá, Bogotá Yo me voy fallar, yo me quedo en Bogotá Es Latina, Suramericana, el festival del libro Y siempre la rumba salá Bogotá, Bogotá, Bogotá Yo me voy fallar, yo me quedo en Bogotá Y si en Bogotá tú quieres vacilar Vente pa' salsar, pa' que te lo vas a gozar De Norte a Sur, de Oriente a Occidente Sentirás el calor de toda su gente Ven visita Bogotá Yo te juro mi hermano que te encantará Con mujeres lindas y mi gente amable Yo me quedo en Bogotá En la Universidad Nacional dirán Yo me quedo en Bogotá Si vas al Campina ya escucharás también Yo me quedo en Bogotá A diaco, Santa Fe, yo como el que hace a mi mamá Yo me quedo en Bogotá Dos mil seiscientos metros más cerca de las estrellas Tú estarás, es la capital Bogotá, Bogotá, Bogotá Yo me voy fallar, yo me quedo en Bogotá Yo me quedo en Bogotá Bienvenidos a Bogotá